A los números de emergencias fue reportado un accidente vehicular sobre la carretera del tramo Tapachula-Tuzlachico, como referencia cerca del puente del río Cahuacán. Se informó de la presencia de tres personas lesionadas, entre ellas una menor de edad. Se dijo que las víctimas son una pareja y su hija, los cuales viajaban a bordo de una motocicleta cuando se accidentaron. Al lugar acudió personal de auxilio del grupo Karch y de la Cruz Roja Mexicana, quienes auxiliaron a los lesionados, indicando que un masculino identificado como Joel Alberto, de 29 años de edad y de nacionalidad mexicana, viajaba acompañado de su pareja sentimental de nombre Glenis N. de 30 años y su hija de nombre Katherine N. de escasos 9 años de edad. Sobre los hechos se informó que el conductor de la motocicleta perdió el control de la misma y derrapó, por lo que terminaron con lesiones, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron el traslado para su valoración médica. Cabe señalar que al acudir personal policíaco ya no localizó la motocicleta involucrada, por lo que se realizaron las diligencias correspondientes para su esclarecimiento sin que pasara a mayores. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.